Tú, como el arma de un punto, sos un penal de curvas y mosquitos. Lárbico y piso creado, seguro, de una ciudad que va creciendo gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, te pudo y se lo va, te pudo en chata. Panteón de raza y de monada, de cruzas y miradas, pero el callejón. Somos un almanaje a los pies, por río de abril, de trombos y morena. Viejo cordón de mi vereda, de luchas de los chiles, te hicieron venir. Contame un poco más, del tiempo que, en que trafía te afeitaba. Cuando la noche era un festín, de tango y de jardín. Desde Ramada, y hablame del saguá, y el verso que, que se llevó la alcantarilla. En este mundo sin orillas, del único perdón, sos vos. Viejo cordón de mi vereda, paredón de suelas, tropezón de amor. Mientras nadie habla de vos, y ninguno te recuerda. Sos el costado que encierra, por derecha, por izquierda, un siglo de procesión. Son la escolta del barullo, de un barretero en chamullo, de un trasnochado, botón. Son la escolta del barullo, de un trasnochado, de un trasnochado. Son la escolta del barullo, de un trasnochado. Contame un poco más, del tiempo que, en que trafía te afeitaba. Cuando la noche era un festín, de tango y de jardín. Ramada, y habla en el saguán, y el verso aquel que se pone en cantarilla, si en este mundo sin orillas, el único amor sos vos. Gracias.